según yo ya está en efecto está sacalo sacalo que pasa tío no aparece que pasa no busque aplicación mejor comparta pantalla eso se lo hace termina pero lo dice tremendo tremendo si se escucha jugueteado el puto coño esto si me voy a tomar un poquito vamos a ver ya 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 vamos a ver que vas ahora si ahora si quiere duerme no perfecto ahora mismo no puedo dormir si quieres eso prepárese para ir por eso creo que es un boss difícil para si yo las mamás un poquito si 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 a ver si a ver está debajo de la tierra para si yo pico si sabe si 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 no igual tranquilo ya el camino lo tengo un poquito conocido perfecto porque bueno igual el dragón dejó como un poquito hecho un cráter entonces bueno claro pasa puerta de mierda ahora si ya puta madre puerta como entonces venga para mi casa y ahorita me puedo pero ya mataron un par de pollos pero tampoco no casi los mató a todos solo quería matar a uno me va a faltar quite ahí mató a todas mis pollas las vacas uy what the fuck bueno un pollito infiltrado en la zona de vacas pollito malo pollito infiltrado es que necesita poner una paria a las vacas trigo ¿no? eh si trigo no comas el trigo ella tiene parachanchos o aún no 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 aún no tengo zanahorias yo tengo un par si quiere le doy goti ahí ahora me la da semillas de trigo es con trigo trigo ¿no? entonces lo que ponen a plantar el enorme trigo el trigo el trigo el trigo el trigo el trigo yo ya tenía trigo aquí esto lo guardo esto lo guardo esto lo guardo esto lo guardo ok what the fuck what the fuck donde salió esa agua porque como me daño las matas ok con esta me podría estar alcanzando ah un pocito entonces un zanahorio le salió esa agua uy los diamantes no los he guardado aquí ¿no es eso? mira marca de donde salió esa agua me daño Toda la El cultivo Malparida Tengo tío Que si creo una parte del techo La tengo hecha allá Es que creo que no Ah cierto El cuico que se me había dado Con mi robbilia 3 Ah pues que Para que lo voy a llevar No creo que sea necesario Pues si quiere quedarse a menor Pues ahí veo Pero está cerca a eso no No hay como está cerca Pues en mis casas Culen, culen Toma Salió un nuevo Un junior Otra vez Malditos más flojos No pelados Más flojos Malditos más flojillos Les falta calle Son como asexuales Claro Les gusta La asexión Hallar un stack de piedra Uno nunca sabe Aunque es mejor de arena De arena De arena Para terminar de cultivar esto Yo no cogí la asexa Abre ¿Qué es eso? Me tiraron Un tridente What the fuck Un tridente en el agua Me está atacando un poseído ¿Dónde es eso? ¿Cómo? Yo no había que eso se podía Pues que había Que se podía Que se podía Toño Pues puta Me he quitado Medio corazón Bueno me va a hacer bajar allá Me lo culeo Déjeme Tírelo Yo ya no me aterra más Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ese señor Sálvame Tómala Pa' casa loca Si lo lootea No me dio ningún loot Que rata parce Lo maté y no me dio ningún loot Un brogancero spawneó ahí Un araña Claro O si hay comida ¿Qué cojones? Hace una araña ahí Ustedes tiene bastante comida ¿No? Pa' mí sí Claro Ustedes no tiene bastante Ah sí tengo Meme pan ¿Por qué no? Porque todavía no he cultivado Mucho pan No Perdón Ustedes ahí cuando venga Ya voy a ir Solo voy a guardar las cosas Picos necesitamos Así que vamos a llevar Ah pero vos sos el ventriloque No coño Ah no Y ese Móniezo ¿Por qué no le asustan a la Aeroventor Chani Esta pechera ahí Se paga la Tengo que dejarla Aquí ya tengo la mamalona La sana Y También Lo tenía Por aquí guardado Barquito Nunca sabe Que por ahí Los barquitos Pero ahí Tengo que ir Nadando Porque no Nunca sabe Hombre hay que Estar reír Para todo Llévate Tráete unos Five ¿Unos five qué? Claro A ver Nos vamos a culear Al boss Claro Literalmente ¿No? Por eso necesitamos Los five ¿No? Básicamente Perfecto Esto lo puedo dejar A ver Yo pico Si dos palas Y una espada No creo que necesitemos Ah no Pero si vamos a pelear Voy a llevar Varias espadas Bueno Necesita a lo mejor Una armadurilla Buena Digo La que se me dio Digo Sugiero De duco No es suficiente Con la que me dio Digo A lo mejor Digo A ver Pues vaya Y vemos Que tal nos va No creo que Se tan cheto Y además Usted Usted cree Que tener Bueno Alta espadita ¿No? Ah que yo me lo mato fácil Pero que quiero ver Como también le va a usted A ver Yo voy a pegar O sea Yo no sé Yo hago lo que puedo Voy a hallar un escudo de revuerzo Aunque coño Necesito Madera Yo creo que no tengo mucha Madera Bueno así No coño Solo una A ver Esto va Aquí Esto va acá Esto va acá Got you Vale Perfecto Perfecto Ya te echa la base Solo necesito Preocuparme por la grada La grada Yo cuento Esto va acá Esto va acá Esto va acá Prender a contar ¿No? Básicamente A ver A ver Para mí Un escudo de repuesto Ahora sí ¿Cuántos es? Lo tengo yo aquí arriba Ni idea No coño Espero y con cuatro sacs A mí me alcanza Bueno ojalá usted tenga comida Ok Ya no tengo más Tengo que empezar a farmear comida No, ya hay donde usted Debe Voy ¿Dónde es que está? Vale ¿En mi caso? Quisiera que me pueda ir nadando Yo me agarro Bajando Uy una Ah como apito No tengo tiempo Para matar Plantas carnívoras A nadar A trabajar Ay me iban a crear una caña de pescar Verdad Bueno ya después Pues la creamos aquí Igual tengo Dos cositas Tiene Bueno es que era Palos y Hilo Y ya Sí Así que Nada es Mejor de cara que diga A ver Pues ya era Porque los pescados Es lo más fácil de conseguir Y Y para comer Entonces Son Son buena comida También Voy a empezar a comer pescado El pecado Esa es más tan desagudable Lo pecado La carne blanca Omega 3 Omega 3 Sí Es Así que me está preparando Triple Viagra Martín Claro Creo que eso no es un pescado Eso es para el pescado Perdón Y Tremendo Y bueno Tal peces es para ¿Qué es esto? Bueno ¿Qué es esto? Pues que llama Esa película De los guisantes Parcero que Que tiran los guisantes Y crea La planta gigante ¿Qué plantas? ¿Vesos zombies? No La de No ¿Qué? La de La de La de La de Que sube Que sube Los frijoles mágicos Eso es Sí, sí Los frijoles mágicos Pero no tiene un nombre Pared de su casa eso Y que arriba de los frijoles Hay un castillo Con unos gigantes Tremendo Pero yo acá arriba Tengo un par de frijoles Pero usted no está arriba, ¿no? Sí, está acá arriba Usted no está arriba No me aparecen en el parque Sí, está acá arriba Sí, está acá arriba Perfecto Pero necesito ir en el techo Básicamente No tiene vuelta a este lado ¿Y dónde tiene la torreta? Que no me empieza a dar Coño Está dentro del castillo Ah, vale Ah, ya Pues es que ya Es que ya cubrió todo Ojo ¿Sabes? Que ya avanzó un poco La verdad Estoy en el techo Del castillo Acá arriba Muy como manejo Para subir allá Ya mismo, ¿no? No se va ahí abajo Ya abajo Ya voy bajando Que igual tengo que bajar Perfecto A ver Vale Me falta poco más de techo Y creo que ya queda A ver La parte de afuera No me falta organizar Las ventanas Sí, ahí son A ver Me falta Me falta un poco De vacío Pero va quedando Wow Ustedes no puesta El castillo Sí, sí, sí No, si se quiere Entre Pero ojalá y la torreta No lo ataque Es que no tengo Déjame Déjame voy yendo Estoy buscando la torreta Uy, ahí está No, me atacó Malparia Lo sabía Está activa Pero ya lo es activa Está grande Vamos a subir por el techo Oye, ya lo vi Ya está apagado Ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loquita? Bueno, ¿y para cuándo? Está listo para vernos ya Yo soy yo, por algo viene, ¿no? Déjame mi equipo La cosita Y vamos Vale ¿Tiene comida? Eh, sí Déjame saco de la mochila De mi bolsillo mágico Perfecto Hostia, hablando de cosas Ya no me quedan muchos Ya no traes la mochila Sí ¿Cómo? Apenas me queda 356 Coño, necesito más ¿Cómo? 356 ¿Qué? Panes Bah No le van a alcanzar, ¿no? Eh, a lo mejor y no Porque yo tengo el comer Con la mochila Usted puede poner que no Que básicamente come Pero la mochila le hace comer automático Algo así Ah, sí Pero usted no tiene que tenerla a comer en mano Se lleva al yunque Se lleva al yunque El yunque No acuerda que se ayer me ha dicho Lo de los tres niveles Palpico Ah, tiene Ya tiene los tres niveles No, no, no Necesito Déjame Déjame guardar De cojones Déjame guardar En el cofre Eh, los materiales De esta mierda Para el castillo Porque Claro Para no ir petando De De materiales Hubiera traído el pico Que se me dio Bueno, si se lleva pico Con eficiencia Con esfortunados Entonces Lo guardo todo esto Hay cualquier cosa Otro cinco Creo que me va a sobrar A lo mejor Y me alcanza Para hacer algo más ¿Qué piedra? Sí Me sobró un poquito de piedra Por suerte De pronto Entonces a lo mejor Le falta el suelo Un espaldito O alguna mierda Se abre esto Para esto es la madera No quiero hacer esto de piedra Le falta el suelo Y hay mucha piedra Opa Saltísimo eso ¿Y cuántos pisos va a tener? Son tres pisos en total El primero es hasta aquí El segundo es hasta el techo negro Y el tercero Y es lo que pierde Y en la parte del tejado Veré si es que me hago otro piso O ya veré Perfecto Pero por ahora Ya tengo el espacio Para alguna cosita Una granja para trigo Para hacer mapán Es que también tengo la idea De que Aquí pongo esto de aquí ¿Qué cosa? Mira También tengo la idea De Crearme otra isla ¿Sabes? Le conecto con un candado gigante Y en la otra isla Le hago al mascote Pero a lo mejor Y eso ya El tiempo Primero hay que acabar esta ¿No? Hay que acabar Primero sentarme bien aquí Y de ahí ya con calva Perfecto Como debe de ser A ver Llevo un poquito de ambrosil Tome una En caso de que se nos complique La ambrosil Ah la manzana Esta es la de noche ¿Esta por qué? Porque esta parte De que es de oro Brilla Entonces esta es más cara La de oro Dicen que es Difícil de conseguir Pero es que es muy Pura bastante Es que me agrega Casi como dos Dos hileras de vida Entonces Si ayuda un poco Dos hileras Ay Está buena para pelear Cuando se va a morir Bueno vamos Básicamente Vamos Y nos pegamos un clavado Y ya Y abajo tirando Es que Dejé aquí un poquito De piso congelado Entonces a veces Es un poquito complicado ¿Con qué lado? Dejo con clavado Me voy a tirar No, no, no Pero está atrás Y tirase nada más Aquí Vale Yo lo sigo Vamos entonces A ver ¿Dónde cojones está? Dale por aquí ¿Sí lo dejó marcado? Lo tengo marcado Y también porque Ya se ve nomás En el mob En el mob va Otra fase Un castillo Y Cuando me metió Bajo el agua Se dio Una burla de castillo Yo no tengo botas Para correr Como un demonio Yo no estoy Con las botas De velocidad Ese es el casco Y tampoco Lo traigo puesto Ahora Ahora Vamos subiendo Y la montaña WTF Lo es de Warros Warros ¿En dentro? Sí Que no escuche Ah, hostia, mire, aquí está Como se ve en directo No se escucha ¿Qué es? ¿Para qué es? Tomo el mic Yo Pero si hicimos mic Voy a jugar mic Yo también Ya hablamos Mañana Dale 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 Bienvenido A ver A ver A ver Te me pongo Muchachos Dale Chao, chao Muchachitos Bueno, si entro más tarde Disco ahora Pero no sé Dale Con todo, muchachos Hasta mañana Muchachos Vente, vente Tele barrisos Vale Venite por acá Que no veo nada Pero aquí parece Una antorcha de secundaria ¿No? Eso lo hace Así se ve un poquito Sí, ahora sí Vale ¿Ves este hueco de aquí? ¿De abajo a arriba? ¿De abajo? De abajo Todo esto Todo este hueco de aquí Lo hizo un jodido dragón ¿Y dónde está? Eh, lo maté Viste como mierda ¿Eso es agua? Sí Que no la veo Ah, es una cascada What the fuck Pero no se ve nada Venga para acá Al final Pues ¿Dónde está? Aquí ya Baje al fondo Solo baje Bajo What the fuck Qué susto No, no No veo Dónde eso sé Estoy bajando Solo baje Toda la cascada No, va tan grande Es eso ¿Por qué me acaba De cerrarme? Venga, venga Por aquí enfrente Hay un cofre ¿Qué pedo? Este es el nido Los cofres no tienen nada Tranquilo Pues sí, ya los cofres Supongo que sí, ya los carnivorizo A ver A lo mejor Y sobra algo Que yo no uso Pero pues Ahí veo Pues manuscritos Va que metemoslos en el orto Por eso Dios A ver un libro Este es el nido De ese imbécil No sé Yo me llevo Porque tengo espacio En la mochila De la araña Uno nunca sabe El mancuario Era como grande Entonces bueno Ya viste el hueco Que dejó en el té Pero yo se lo maté Igual Entonces va Pero por suerte Casi que me maté Tuve que consumir Una de noche Un poquito la mierda Mierda Si me traje El pico Con fortuna Bueno ahí lo tengo guardado Igual Si morir Oh hostia Le iba a decir Que se traiga una cama Pero bueno Yo tampoco me da traje Por si morimos A ver Tampoco estamos tan lejos Pero igual sí Vamos por acá ¿Dónde me había elaborado El El No Era por aquí Venite Así de oscura No se ve ni mierda Venite por acá Gracias Deberías Ponerse una antorcha Para yo poderlo ver Ahora sí lo veo Vale Venga Venite para acá Es que justo aquí Lo encontré ¿Eso qué es? Estaba minando por acá Es una asco Amatista Amatista Es amatista Sirve para Para hacer uno que otro Casteo No lo uso mucho Yo la verdad No me he dedicado a usarlo Tremendo A ver ¿Dónde cojones Están mordisquitos? A ver Espérame Se lo como Quiero ver ¿Dónde están? A ver A ver Pero está abajo ¿No? Sí Espera Pero quiero Déjeme Déjeme ver Dónde cojones Era el punto ¿Dónde? ¿Dónde? Simón Posible dragón La madre AD4 Acá está Vale Vale Ya lo vi Si es por ahí Sí Pero eso es lo que es por acá Yo decía yo porque no era por abajo Es por arriba Es por el camino en el que Sí ve que yo justo mirando por acá me lo encuentro Sí Está mirándose por acá Aquí como que encontró hierro Uy la pila azul Para mí Venite para acá Venite para acá Venite para acá Venite para acá Venite que corre 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 Venite corriendo hijo de Uy ya lo oí Ya lo oí Pero Vení Corre Corre para acá Se duerme Tranquilito No le vayamos a pelear aún Se duerme Está gordito eh Sí Tanta gordita Pero no es tan grande No es tan fácil de matar A ver Voy a equipar Y ¿Y cómo nos va a pegar él? Es el A ver Tengo que quitar estos pilares de aquí ¿Por qué? Ah se puso eso Yo puse eso para que Bueno Para poder rodearle un poquito Pero No le hago nada Es que Él hace un ataque Si ve que tiene Una espada clavada en el cul Sí Una de diamante Sí Básicamente el chaval Cuando 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 lanza un ataque en específico Él deja abierta esa parte Y uno puede atacarlo Entonces tengo que hacer que me ataque ¿Qué es? Uf Pero no hizo daño No hizo daño Solamente es visaje Tiene que Él lanza un ataque en específico Tiene algo en el culo maestro El Morroides Eso Eso en el culo Cuando lo haga Pero O sea si quieres yo sirvo De carnada Y cuando me ataca No 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 mire Yo voy a servir de carnada Uy me dios ¿De qué? ¿De qué? Yo voy a servir de carnada Cuando lance el ataque Ahí está Denle en el culo Denle en el culo Denle en el culo Bien 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 Pero no le quita ni mierda Por eso Hay que Hay que Hay que pelearle un poquito La verdad Solo por ahí Hay que darle Cuidado Ah pero es eso Si 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 Hostia Pero solo lo ha atacado Y se parece Es que Me tiene visto a mi Me tiene visto a mi Me tiene visto a mi Coño Pero creo que lo ataque Pero no lo ataca Es que tiene que hacer Ese golpe con el hacha Hacia abajo Ese es el duro Eso indenando Hace que me ataque Pero Maestro por aquí Oye ahí fue Me hizo daño Hostia Ahí No 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 alcance Cuidado Hostia Bueno no me hace daño Al menos Está gordito Hay ataques Que solamente es provisaje Si 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 Hay uno Que es de De lado Cuidado Si me dio Hostia 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 Ana se demora mucho En hacer ese ataque Y solo le quité Medio corazón Mister Por aquí Ahí fue Pero no le hace daño No le hacía daño Uy la pela Sí Volvemos Mister Acá se ataca Que necesitamos daño Bueno ahí fue Hostia What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo congelé Lo congelé un poco Ah lo congelé yo Con la espada Lo congelé Sí, sí, sí Con la espada Gótico 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 Pero Se recuperó todo What the fuck Pero claro Lo curé Bueno La espada No sirvió mucho Lo llorar con una De madera What the fuck Lo que me quitó de vida Ese golpe Está un poquito trabado Soy yo No Él No, a mí no me apetó A ver Voy a entrar de nuevo Después de Espérame Moisés Se llama Moisés Tremendo Moisés ¿Cómo Moisés? Dice Mo Moisés Ay, como no, ra Por estar leyendole el nombre Pégalo, mister Ya volví What? Hostia Es que atraviesa Las Las columnas de piedra Le doy, le doy, le doy Pero solo alcanzo a darle Un golpe Qué asco Dale con la de hielo Pero es que no No vio que se curó Pero se curó Porque le golpeamos tarde Creo yo A ver Le voy a dar con la hielo Cuidado, coño What? Coño Bien, bien Pero es que Solo le alcanzó a dar un golpe No, no deje que se duerma No deje que se duerma No deje que se duerma Tiene golpeando Porque si duerme Recupera todo Coño No lo veo Coño Buena, buena Buena, buena No hay carnada Uy, me vio No, aquí no, güey Coño Dale, dale, dale Dale en el culo En el culo Le estoy dando Le estoy dando Espérase que me quito un poquito De lo que es vida Eh, un poquito Levemente Bueno, no veo nada Cuando lo conozco What? No, este no pegamos Eso es más como dice Dene, toma Misa Yo también puedo hacerlo Cuidado Cierto ¿Por qué? Tiene el culo Ya, ya, ya Uy, esa hacha quita No, pero si quita La hacha, la hacha quita No sé por qué Pero quita, quita What? Me dio, me dio, me dio Uy, hasta aquí son Las cachetadas Cuidado, cuido Casi, casi Casi imbécil Qué pasa Casi imbécil José Le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando Maldito gordito No diga, que se duerma No diga, que se duerma No diga, que se duerma Que recupera vida, coño Me dio, me dio, me dio Bueno, no pasa nada Va a tocar pegando Va a tocar pegando Es como que Después de dos O tres ataques de esos Ahí hace el Que se queda descubierto Sí, sí Hay que Hay que Buena, buena, buena Dele por detrás, José Sí, sí, sí Estoy bien Estoy que le doy Estoy que le pego Estoy que le pego Pero no le da daño Casco Me dio la cachetita Ahí fue Bien, bien Imbécil A ver What the fuck Lo que me dio Bro, está como que pega más Sí, sí, sí Uh What the fuck A mí está bien Pero respete, negro Está canchereando Las habilidades Sí, sí, sí Ve, miralo Miralo Ahí fue Le estoy dando Yo le doy Están medio corazones Están medio corazones Se murió, se murió, se murió Toma ¿Quién te crees, loco? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Qué le dio? Toma, toma Uy, hierro ¿Cómo? Tenga, tenga Trofeo de victoria ¿Y eso? El casco del chaval Toma A ver Upa Ese mismo que usted tiene Dele 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 F5 F5 Upa Qué guapo Opa 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 Eso Tengo la columna vertebral Opera Qué grande Pero miren eso Mira eso Mira eso Y yo no había que Con F5 Estamos Tengo una fechita Sí, sí, sí Tremendo Uy, no me acabo Me acabo de dar cuenta Que estaba peleando Todo el rato Con una antorcha en la mano Bueno Un poquito imbécil La verdad Bueno Ganamos Lo importante Es la win Mira Yo no sé si dale Este otro martillo Emilio Porque usted ya tiene Uno igual Bueno, sí Véndalo Porque ahora sobra uno Lo voy a vender Véndalo Así como Yo le vendí Los pantalones Mira eso Mira eso Y el caco Te queda bien Y el liaburado del casco El casco no se rompe Con este es para ahí Es lo que me regaló Emilio Pega Pega la espada Yo creí que no Y le pega Tremendo Pega durillo Tremendo La verdad Ahora sí Lo hemos cargado Se va a minar Claramente Ok Venga, venga, venga Le muestro la mina Que hice Porque para que aproveche Y no tengo que estar Mirando desde cero A ver, ya, ya Pero igual A ver Yo veo hierro Y el hierro es mío Soy uno con el hierro Yo soy uno con el hierro Las manzanas me la pelan De hecho De hecho sabe que el casco Es el caballero de hierro Tremendo Yo soy el caballero de hierro Tiremelo por aquí Lava Por aquí Hay algún diamantico No, pero Espero que yo hice Un camino en particular Para ver Uy, ma hierro Por allá abajo Perdón A ver Quiero ver el camino Que hice Para encontrar a este chaval Que hice un camino Y el camino Daba para abajo Para una mina buena ¿No era ese? No, ese es el que Encontré el drago Aquí es donde salimos Yo ya pasé Pero minando bien Un enfermo Toma A ver si encuentro Donde está La mina de la que vengo Uy, ¿dónde se va? No, espera Espera, espera Que estoy buscando Por donde Debe ser por aquí Recuerdo haber hecho Ah, ya recuerdo Por donde era Creo Creo Bueno Era por acá Ahí Esto se llama el Xolo Encontré del lado Quiero creer Por aquí Por aquí no es donde Ah, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a ver si no Viene por abajo No, por aquí abajo No, era Voy a ver si Viene solo por aquí O viene por otro lado No, no, no Es por el de allá Creo Recuerdo Espero Steam Supones A ver Supone haber Pero bueno El chaval Muy difícil No estaba La verdad A ver No También estamos Yo creo que Uno solo Si es más difícil Porque Mientras usted Lo distraía Yo le pegaba En el culo Estamos Acordando de él Pero bueno Porque uno solo Mientras él ataca Se demora uno Dando la vuelta Y el mantenía Ataque de área Mientras uno A la vuelta Yo le pegó El espado Con el hachazo En ese Y de verdad Lo bastante cojones Está la mina Que ya hice Están las minitas Y si A ver Espérame Quiero checar Donde cojones Deje la mina Aquí yo hice Un camino No es por la lava Yo creo que Es por la lava No Yo creo que O es por aquí Deje ver No yo creo que Es por la lava Mismo Yo por la lava Hacia abajo Se veía Al No creo que Ya sé Por donde es Mírate tú Venite por acá A ver A ver No Pero yo recuerdo Haber hecho un camino Por la lava Yo recuerdo Haber visto Esta lava De aquí Ah Ya sé Dónde es Ya 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 lo encontré No es por allá abajo Coja material No 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 Subo Subo Si Es por aquí Te recuerdo Haber visto La lava Entonces subió Por donde Dirába Ok Ah claro Se puso Esa tierra De que siga Recto Para abajo Santo Carbón Importante Exactamente Y aquí está hecho Básicamente Todo un túnel En el que Me la he pasado Minando No sé Aprovecho Yo voy a seguir Haciendo mi casa Bueno Después para salir De aquí Ojalá no me pierda Pico hacia arriba Pico hacia arriba Pico hacia arriba A ver es hacia abajo O hacia arriba Que dice Por donde es Pico hacia arriba Izquierda Derecha Yo a plorar Yo me voy a plorar Dedica de plorar un poco A eso voy Igual Mira que ahora tiene un casco irrompible Si Me encuentro un dragón Esa mierda Esa mierda No se rompe Ni se desgaste Entonces Es bueno tenerla Por eso yo la tengo encantada A ver si me lleva un poco En serio What the hell Básicamente Es una armadura menos Tremendo Si si El casco Ya no tengo que preocuparme Por casco Y allá abajo A ver Y poco 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 no protege Si se aguanta Sus tiones Protege al guilla Si si Que hay zombies ahí abajo Hay que encantarlo un poquito Y va bien A ver Como cojones Ah ya Quedera profunda La siguiente La siguiente Donde encuentre otro dragón Nos lo cargamos los dos Le parece Claramente Uy bueno Ahora me caí Ahora me tire Los miloparillos Como que hacen Destrocillos Si si Uy esa mira Está buena Realmente creo que voy A la mueras Están pensando en regalarlo Pero creo que lo voy a vender El pico El casco Las gonorreas Aprovecho y vendo el casco O se lo regalo a Miguel Que Miguel es buena gente Te digo eh Miguelito Mira Te doy un ángel Rompí A cambio de Un par de pollos Pollas A ver a ver Que no veo nada Pero llevan torch Si pero si hay zombies Claro Porque hay madera Aquí abajo Porque hay La banción La que le dije Donde hay madera Y reeles No va a comerla Comer Claro Me lo va a comer Segundo de cosas Tengo que ver Si hago una subida Más cómoda A mi casa Porque muy cómoda El agua No es Tremendo A ver Ahora donde cojones Me deje todo Esto me da igual Esto también Pero marco por donde bajé Porque si no esto Me pierdo Y si Y si Pero bueno Al menos ya se cargó A un bocillo Si Jiji Jiji Bueno Lo que veamos Aquí estamos Humildes ¿Donde cojones Deje la piedra? Su piedra La piedra La piedra Yo aquí Lo que más voy a conseguir Es hierro Tengo puras cositas De hierro brillar Por ahí Se aprovecha ¿No? Si Si La hierro tengo La verdad En la casa Pero igual Se saca más No hay lío Es un par de torretas Para evitar intrusos Si Si Que no hands up Pero ahora Como cojones Vuelvo a subir al techo ¿Sabes cómo vamos a subir? Con agua Ya tenés Ya tenés voz Para poner en el canal Para poner en el directo Al menos ¿Ves? ¿Cómo? Si Al menos ya tenés voz Para poner en el directo ¿No? ¿Cómo así? Pues A ver hombre En el directo ahí Hay algo interesante Y es la pelea Contra el voz ¿No? Ah si Lo suba al YouTube Y ya está Y toma Sí Tomala Vale Me falta Mucho ya no me falta Al menos Algo creo que Si me va a hacer falta Es comida Yo creo que es el culer También Nunca falla Nunca falla Nunca falla Nunca falla o nunca folla Las dos Siempre fallo más bien Pues claro Aquí con el guía ringa Yo lo que veo Voy a hacer Pues si ya te lo sabían Yo en día ¿No? Bueno ¿Qué vas a comer, Micho? A ver A ver si entré Pero tampoco la saqué mucho Porque mi objetivo No era saquear dungeon Quería piedra Vale Yo soy un hombre centrado Yo voy a lo que busco Diamante profundo Bueno Supongo que es diamante ¿No? A ver si Solo que profundo Ah pero eso no había uno Bueno Algo es algo No hay que ser desagradecidos Pero si estás cogiéndolo Con fortuna Sí, sí lo cogí con la fortuna Medio cuatro De un cubo No hay que aprovechar Aprovechar Y esto Bloque de amatista Esto para que servirá A decorar la casa Podemos la casa Pero creo que no va a poder A ver Muchas camas No me traje Entonces No creo A ver Duerme, duerme, duerme Duerme A ver A ver Dormir ¿Cómo te vas a arrepentir? No recuerdo cómo es la canción Pasando diérrez Bueno, bueno Pocamos Escalerita Y estoy piolilla Mineral de oro profundo Bueno, ahora Voy a coger con el de fortuna No, no coja con fortuna Porque Ese no sale Mierda Me cae Fortuna sirve Creo que únicamente Para carbón y diamantes Por aquí Para el tema de oro Y hierro Para el tema de oro Y hierro Eso se tiene que cocinar Entonces ahí no funciona Fortuna Por aquí Hay algún spawn de arañas Digo yo, ¿no? Sí, ahí spawn de arañas Yo me spawn de zombies Me encontré ya Desde acá escucho a araña Arañas 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 Caleñas La caleña con su Son como las flores ¿Con quién baila esa cancioncita? No me acuerdo Yo tampoco Bien ahí Por aquí agua Por el agua Voy a ver Voy a empezar a bajar más Parecimiento de diamante Preocupaciones Cubito Que no le va a estar Con lo que le digo No, me quedan cuatro panes Tremendo It's a monto Coño Y ahora no sé cómo salir de acá A bajar Después empezamos a picar Baje la idea A minar, ¿no? Sí, sí No me metí en el laberinto Uy, termino otra vez En la ciudad esa Me cago de risa Poner una marca Esto puede servir de marca Ok Pues a ver Cojones, ¿es en mi casa, chaval? Vale, muerto Bueno, normal Invento, ¿casa? A ver, estaba en mi casa Tenía todo el derecho de matarlo Que iba a la patria, ¿no? Básicamente Grande Estados Unidos Grande Cuaviso Teleamazonas Conto a ti Esa Claramente Claramente Acabalme el que se le metieron al programa Teleamazonas Teleamazonas, creo, sí, sí, sí Me acuerdo Casi me mato de caída Casi Es que también seguí un poco arriba, ¿no? Fui en una isla Uy Me marí Me perdí No sabía si estaba bajando o subiendo Subiendo y bajando Bajando Y en su tiempo En su tiempo Repita, por favor Subiendo y bajando Básicamente ¿Qué es la toba? ¿La toba? La toba ¿Qué es la toba? Hablando de toba, sí ¿Qué es la toba? Creo que es para filtrar una mierda No sé, yo no la uso Filtrar Es para mecanismos más De red Sí Sí Fidera de la obra Sigamos Duerme 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 Quedan Ah, sí me quedan picos Empiezo a picar con el desfortunato Me ha tocado Luego me toca repararlo Para reparar lo que necesito ¿Otros libros? Un poco de diamante Yo creí que necesitaba más cosas Sí, pero o sea Mientras más lo vaya a dañar De más lo repare Más caro va a salirle la reparación O sea, va a costarle cada vez más experiencia ¿Desde cuál placa? ¿Era que habían los diamantes? ¿Desde la menos 50 y qué? Creo que es desde la menos Menos 10 a la menos 50 Desde la menos 17 Hasta menos 50 No sé, la menos 32 Va a empezar ahí de la Vamos a ello Sí ¡Upa! Vamos, diamante Vamos, dos bloques Espera, no me quiero arriesgar A ir hacia abajo Y eso también caigo Tres bloques Cuatro No me voy a dar cuatro Siete 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 Una vez Yo una vez encontré Estas siete Cuatro Buah Buah Cinco Buah Ocho diamantes Yo una vez encontré Una de siete 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 Oye, pero YouTube Grande ¿Tú crees que entra ahí? No hay por presumir, pero una vez metí hasta 7, 7. Pero casi nos agarra la policía. Sí, pero de incógnita. Uy, este hueco té. Perdón. ¿Qué está viendo? Hay un hueco aquí abajo. No sé qué será. Ay, mi amor. No sé qué será bajar. Me va a faltar piedra oscura. Eh, chaval, ¿te puedes traer un poquito de piedra oscura? Es que estás por allá, digo, ¿no? Si encuentro, lo llevo. Si no encuentro, no le llevo. Claramente. Pero es... Está bajadita. Y ahora ya vamos a bajar a ver qué hay. Ah, ahí la baja. Perfecto. A ver, pero necesito a parte estúpida. Supongo que ahí abajo harán diamantes. Qué pendejoso. Que tengo que crearme la salida. Y no, después de aquí, ¿quién sube? No alcanzo. Fue de puta, casi me han tirado. Ya está al fin, coño. No, coño. No, coño. Ay, yo vi pena. ¿Dónde hay la cara? Yo lo hago esto y ya, ya, después hubo. Una cascada de lava. O sea. ¿A dónde llevará? La sigo. Pero voy a marcar este sitio. Fin, coño. Un riegarito, pero no es mucho. No hay que arriesgar. ¿Cómo? No hay que arriesgar, dijo. Estoy bajando al lado de una cascada de lava. Así amante. Vá, vá, vá. Sí. Uy, espé, que no se me va a ir a la lava. Hago no rea. Con un tiro en la polla. Y nos vemos. Eso, aquí. Uy, ya estoy en la menos cincuenta y seis. Uy, bonita. No. Voy a ir de lado. Y después me pierdo. Y después me pierdo. Vete ya a dormir. En el mapa parece... Cascada es la voz. Uy, que diarra leía el botón que no era. En este momento cura pick. Sí, sí, mucho redson, pero poco diamante. ¿Dónde están los diamantes? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Me fui preso. Preso. Preso porque viole a la vieja. Y se me murió. A ver... A ver... Normal. Parece... Hablando del corazón, necesito que me traiga un poquito de ladrillos de piedra profunda. Bueno, eso sí le llevo porque es lo que más estoy consiguiendo. Esa piedra que es como negrita. Necesito solo eso. No, nada más. Piedra profunda. Piedra labrada profunda. Esa. Piedra labrada profunda. Ah, ya llevo dos stacks. Maravilloso. Cuando llegues. No pensé que eso me iba a fallstar, ¿eh? Oye, está, ¿eh? Y bueno, y la más fácil de conseguir, ¿no? La que menos hay que bajar para conseguir. Normalita, ¿no? Tienes que estoy muy abajo. Sí, abajo. Estoy en la menos 53. ¿Será que soy muy abajo? ¿Por qué transformé tanto que no me queda? O sea, me acabó solo. Creo que se me acabó solo porque... Uf, ni modo. A ver si pasa. A ver si las cosas se acaban. Es normal y parte de la vida. A ver. Nos vemos. Tremendo. Y nos vemos. Salsa. Salsita. Y picantona. Y picante. Y nos vemos. Me divencia de salchipo. Ah, na, cara. Qué prensa. Sobre todo a esta hora en la vende, ¿sabes? Sí, eso iba a decir. Estaba pensando. Estaba echando cabezas. ¿Será que la señora de acá al lado vende? Estaba a estar abierto. No, na. Le hice a dormir hace rato. Estoy al lado de lava, según es. A ver, veamos si es verdad. Pero se va a morir. Bro. Mira, me caiga encima de la lava. Me cago de risa. Ah, pasa. Ya está, pues ya está. Uf, what the way. Encontré diamante muy rápido. Y ahora llevo media hora. Sin encontrarlo, ¿qué? Esa musiquita. Pero llegué a donde los... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Es una música o qué? Eso no hay un sonidito. Si es música, es que hay un mof con mochila y la mochila debe tener tocadiscos. No, pero no es música, así... Es como música ambiental. Sí, sí, no. O sea, a lo mejor es eso. Creo yo. Si por aquí hay lava, hay diamante. Es decir, un primo. Donde hay fuego de ceniza... No, de ceniza... Esa. A ver si me sobró un poquito. Sí, lo tiro. Me preparo. Se preparó... Se puso linda. Su amiga llamaba, ¿no? Exactamente. ¿Y salió de rumbo? Nadie le importó. Nada le importó. No, sí. Focus. Solo encontré oro. Coma mierda. Y déjeme acarre el pico. Sí, miento. No, ese no. Gastemos el pico de hueso de... De dragon. Supone que soy sobre o bajo la lava. Quisiera estar contigo. El que dijo bajo el agua. Muy alto. Lava, pendejo. Al agua. Hueso de la lava. Sorte de la lava. Hueso de puta que está. Maldito. Me puse a abrir con el inventario. Casi me da. La guardará la lava. A guardar. Lo bueno ya está culminando al menos esta mierda. Culmino. Ya mismo. En breve. Con su foto, sí. Bueno. Honestidad enterada, ¿no? Importante. Tengo tu... Encuentro diamante y me voy. Pero no aparece. Ya estoy al lado de la lava. Cuca piedra, ¿no? Hágale un favor a su compañero. Ah, ya cogí 836.000 stacks. O sea... Tengo tu foto... Pa' comerme un mojo. ¿Cuál es? No sé. Necesito una prima. Vamos, diamante. Aparezcan con orreas. Colabore. Solo que aparezco una vez y ya. Así sea un cuadradito. Me voy a la mierda. Y ya con eso tendría... Varios. Pa' si me hiciera una espadita. Y tenerla ahí de chung. Chungbimba. Hostia, no lo hice mal. Como venía. Ahí me equivoqué. Oh, fuck. Mira la mano. ¡Ay, moca! Hay un Iron Martillo. Iron Martillo. Igual que tiene la pija. ¿Y el chico que mamiaba? Sí, pero a él no se le para. Es verdad, no se le para. Es verdad, no se le para. Chúpenme la vuelta. Ey, moca. Hay dinero, maldito. O sea, no se le para. Puta nada de diamante. Si es la de una cascada de la vaina de diamante. Mamia, piro. Oxidiana. Llegó el chico que mamiaba. Nada de diamante por aquí. No sigo. Bueno, a seguir. Otro poquito. Usted consiga mi piedra. Eso es lo que yo necesito. Claro, te la vendo. Vale, me devolvese el H. Te fija de diamante. Solo uno de diamante y empiezo a subir. Es que no me quiero gastar este pico. Porque ya tengo los 10 niveles. ¡Vamos! Lo encontré. Uy, que no haya lavado debajo de eso. Porque si no me pego un tiro en el miembro viril. Ahora sí, coño. 26 diamantes. ¿A qué horas conseguí 38 diamantes? What the fuck. Cositas. Bueno, ahora sí empiezo a subir ya. ¿Cómo hago para subir más rápido? Bueno, a ver si alcanzo a regresarme por donde vine. Es que no quiero morir en el intento tampoco. Espera, para allá. Para allá. ¿Para qué ves? Ahí me mareé. Espera. Ey, mon. Ahí viene. Llegó el chivo que mamea. Bueno, llegó el chivo que mamea. Ah, pero vos es el del trílogo. No, coño. Ah, no. ¿Y ese muñeco? ¿Por qué nomás chupado? Ah, entiendo. ¿Por dónde vas, ello? A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito. Tiene que guardar un par, ¿no? Sí. ¿Dónde está más? Llegó el chivo que mamea. Ah, era donde está. Ah, pero vos sos renteiro. No, ¿cómo? Espera, pero aquí. Espera más arriba. A ver, ¿qué me estoy? ¿Qué es esto? Qué raro. No se me está consumiendo la... O sea, no me está dando hambre. No sé por qué. Te bravo que iba al ser, pero qué. No creo. Pero pues, a ver. Aprovecho. Sí, porque se los ve que dan dos panes, gente. Es bueno, tres. Y creo que hacia arriba. Vamos a empezar a subir. Vamos a armarla a todo el mundo. Yo creo que sí, ya para dormir, ¿eh? Ya voy a dormir. Sí, sí. Puta madre, abuela. Abuela. No, acá. A ver. O la puse acá. O la puse acá. O la puse acá. ¡Coño! Siempre me pones sin querer. Seguimos hablando de... No, la pongo sin querer. La puse sin querer. Bueno. Sigue sudando. Hacia donde Charlie y yo. ¿Se está bajando? No. Parece que se da cerca del mapa. Listo, llegué. Era por aquí, ¿no? Uy, hierro. Bastante hierro. Toma. Ah, qué sucio. Y era diamante, hermano. Ese altorismo mío está ejecutándome. Uy, casi me caí. Uy, la piel azul y bonito. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Un montón de... Así de cubos. Un montón de cosas. Un montón de piedra negra. La que le gusta usted. Obviamente es piedra. Oye, ahí está más. Ah. Era que usted subió. Ahí hay una cacadita. Sí la escuché. La escucho, Sergio. Hostia, de nuevo. Me cago en la puta. ¿Por qué no me mames bien? ¿Por qué no me mames bien, güey? Taba mucho hierro. Me sirve, Messi. Hay carbono. Que no lutearon nada de carbono hoy. Tengo tu poto pa' volverme loco. Era un loco. 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 ¿Dónde mierda me estoy metiendo? Ay, se va a empezar a picar, ¿no? Un poquito como perdido, ¿no? La verdad que sí. Ahora estoy escuchando el agua cerca, pero no la veo. Eso tiene audio 3, ¿no? MP3, ¿no? Claro. Claro. Por aquí se escucha más o menos. MP3. Es que a veces la escucho por la derecha. A veces por la izquierda. No sé. Me vuelvo loco. No, no, maña. Yo te veo. Estará arriba. Vamos. Encontré la cascada, creo. Pero ahora, ¿por dónde subí usted? Esta agua solo viene hasta aquí. Ya para allá, ¿no? Va a terminar llegando a mi casa hacia abajo. Uy, ya me está dando hambre. ¿Me escuchas? No. No, gracias. No, gracias. Me veo mejor. ¿Ya salió de la cueva o qué? No. Yo casi. Ya llegué a donde estaba el agua, pero, claro. Falta buscar más. No me acuerdo dónde estaba la... A ver. Es que no quiero usar mucho el pico para poderlo... Porque ya conseguí 11 niveles, entonces. Ah, justo quiere repararlo, ¿no? No, era lo de juntarlo con el otro pico. Y se me ha dicho. Consiguiera. Por eso. Ah, se repara. Es una forma de repararlo, básicamente. Ah, mira, ¿quién se unió? No, mira, ¿quién entra? No le voy a decir que maté a un dragón, porque es que sí, ¿no? No le voy a decir que tengo 38 diamantes. Sí, me van a medir. Espera, son. ¿Qué con esa tarde? Pero son las 10 y 48 y esta tarde. Un creeper, what the fuck. Tiro, ahora y me cancha. ¿Dónde puedo pegar? Aquí estoy. ¿Qué mal es ese? Y nada, acá. Bueno, no maté. ¿Se quedó de cero? No sé, pero... Uy, escaleras. Escalera al cielo. ¿En serio dijo este güito, jefe? No, güey. Puto en vez. ¿Qué? ¿No me puedo o qué? No. ¿No me puedo o qué? No. No hay ninguna escadera. Me ilusionó. Si no, qué picada, si arrea. Porque después me cae tierra y me muero. ¿Sí o no? Que si me cae tierra, me muero. Estoy en la playa. Claro, y ahora mismo estoy al lado del agua. Uy, bueno, arrea. Empezar a subir en escala era mejor. ¿Dónde me encuentres, dragón? Vamos. Me cago de reír. What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me atacan, me atacan. What the fuck? Me muero, me muero. Úntase, úntase. Nadie, 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 nadie. What the fuck? Un booty. Un booty. ¿Qué mierda es un booty, Charlie? Creo que puede ser tranquilamente un troll. ¿Depende? ¿Es grande o qué? No veo. Solamente me aparecieron dos barras de vida. Me alcanzé a escapar de milagro. ¿Dos barras de vida? Sí. ¿Por qué? Eso no me he topado yo, ¿eh? No sé, pero me tiraron como un rayo del cielo, yo no sé. Un rayo láser. Bueno, ¿y dónde yo sé? Ah, creo que está con los pájaros de mierda. Ese es el pájaro de mierda. ¿Cuál pájaro? A ver, voy a pasarla. El pájaro que está al lado delante. Ay, ahí hay como una estructura. A lo mejor ya eran ellos. Bueno, ya no me aparecen. Como que se esfumaron. Ah, que se al lado de su casa. Cuando se cerca el territorio se activan. Sí, salí al lado de su casa. Tremendo. Ay, espéreme, yo lo acabo de colocar algo. Espéreme. ¿Por qué se está buggeando? ¿Por qué se ha buggeado eso? ¿Por qué se ha buggeado? ¿Por qué se buggeó? Mira. Para que me pareció seguir el yunque, para poder hacerlo en los picos. ¿Qué se me dijo? Creo que ahí está. Ahí está bien. Se está en su casa, ¿no? Sí. Uy, bueno, no. Me equivoqué. ¿Qué botón? Bueno, por la idea que tenía solo el yunque. No, un poquito más abajo debe estar. Ok, abajo. No, no, estoy hablando de una, de la cabecita de dragón que quiero ponerle ahí. A ver. Ay, mierda. Pero. Le metí un hachas. Jiji. Bueno, ahora sí. Como dijo ese que era, era. Este aquí. Que me pide a tres niveles, ¿no? Me nieve. Me nieve de tocar un poquito más abajo. Después voy a determinar el pico de hueso de dragón, irrompibilidad 3, eficiencia 4. Era el que me pedía tres niveles, ¿no? El que usted dijo. Sí, solo el que le pedía tres. Y si hago el de el que me pedía más, ¿qué pasa? Pues solo le cuesta más. No hay nada de beneficio. ¿En serio? Yo creí que había un beneficio, ¿verdad? No. Bueno. Reparado. Tremendo. Mira. A ver. La cabeza un poquito más abajo, ¿no es cierto? A ver. ¡Ostras! ¡Ay, qué huevete pucha cabezota! ¡Qué mierda! Yo con dos cabecitas en mi casa. Tremenda cabeza, parce. París más hablando de otra cosa, pero tremenda cabeza. Y sí. ¡Oh, fuck! Un poquito más abajo, ¿no? O ahí también. Pues cuando le termine el techo. Ahí es donde tiene que ver. ¡Coño! Parce, necesito que baje y me reviva. A ver, no voy a hacer un water drop, porque yo tengo cosas... Estoy con 28 niveles, parce. Ya voy, ya voy, ya voy. Se me tiró al agua. Venga rápido, porque se me trazo esta comida de viernes. Voy, voy, voy. Estoy echado de ahí muriéndose. ¡Ay! Me caí. ¡Revívame, coño! Si lo revivo, ¿qué le hago? Toma. ¡Uy, cómo, cómo! No, me mata, me mata, imbécil. Te pegué un puño. ¡Dale clic derecho! Ya, ya. ¡Todo, va! ¡Uf! Y esa música... Me cago en todo. Eh, porque ahí vamos bien. Eh, ¿te traes la piedra? Ah, cierto. Venga, ¿se la doy una vez o subimos? Sí, sí, subamos, subamos. Porque no creo que está... A ver. Uy, necesito comida. Ya le doy un poco acá arriba, así tengo. Le cambio la piedra por comida. Básicamente. En esta vida nada es gratis. Exactamente. Hombres de negocios. Hombres de negocios. Lo que no se paga con dinero, se paga con el culo. Básicamente. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el hueco? Acá. Por ahí. ¿Prasas que se pueden usar en el Minecraft? ¿Y no? Chiseidad. Vamos. ¿Voy? ¿Dónde está? Subí. ¿Pero en qué parte del casillo? En la parte de enfrente de la casa. ¿Dónde está? O sea, usted solo venga donde están las mesas y ya. Ah, oye. Me metí al casillo. Eh, un poquito imbécil. Me comía que soy muy lento. Ya te hecha la estructura. Bueno, bien. Le falta el techo. Buena. Buena. Pásalo. ¿Y eso qué es? Yo quiero un stack de pan. Toma dos galletas. No te doy ahora la piel. ¿O no querés la galleta? Está ahí la galleta, eh. Que ya no tengo pan. Se me consumió todo. ¿Puedo terse la cagura? No, no. Antes de irnos, usted dijo una frasecita. ¿Cuál? Solo me quedan 300 ni sé cuántos. Sí, pero ya ahora como me cae y esa mierda se consume de una, me lo sacó de una. Eso no es verdad. ¿Cuánta carne tiene? Ahí está. Toda la que tengo, la tiene. No, no sé. Tiene más, pero ahí guarda. En otra casa, básicamente. Me necesito más comida. Con el peruano cyborg. Me recuerda un pico. ¿Qué? Le doy a esa memoria que usted adquirió un pico con cierto encantamiento. Sí, pero ¿por qué me dio el pico? ¿Qué tienes ahí puesto? Porque somos amiguis. ¿Qué tienes ahí puesto? ¿Qué tienes ahí puesto? Como el de One Piece. Porque somos amiguis. Claro. Porque somos amiguis. Ya, soltala. Soltala. Toma. Lo que pasa es que me des comida, eh. Me des comida. Sí, sí. Espera que tengo más. ¿De perlas? ¿De qué nivel tiene la mochila? No sé. A cuartos. No, apártame un rato. Suelta la mochila. Espera. ¿Cómo se suelta? Con la Q. Con la Q. Ahora. Es mochila. Sofisticated by price to view content. Es de. Pero. De cero coma. No sé. Se me la dio. Bueno, pero cero coma. ¿Dónde tengo? ¿Por qué tengo? A mí la mochila me sirve. No. O sea. Está bien. Está bien la mochila. No sé. Yo no me quejo. Me sirve bastante. No voy a hacer nada. ¿Qué vas haciendo? ¿Le está mejorando o qué? Toma. Le está añadiendo. Debe la saldada. Toma. Doble espacio. Me gusta. Si tiene oro. Le mejoro a otro nivel más. ¿Qué cosa? Si tiene oro. Le mejoro a otro nivel más. ¿Oro? Yo creo que haya podido. Si tiene solo uno de oro más. Se la mejoro. Porque yo tengo ocho. Y necesito nueve. No tengo mucho. Yo no haya cogido oro. ¿Oro en bruto? Sí. Llamé a uno. Solo uno. Solo uno. ¿Dónde está? Oh, espera. Espero que con lo que tengo me alcanza. Deja ver. Ahí va. Esto como que se demora. Voy a ponerlo en dos. Porque voy a ir más rápido. Vale. Mientras tengo que transformar esta piedra de mierda. ¿Necesitas, Neita? Sí, espéreme. Ahí se lo tiran. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vale. Perfecto. A ver. Pasame la mochila, pasame la backpack. La mochila. Espera. ¿Españo? ¿No puedes? Tengo una antorcha en la mano. Toma. Toma. A ver. Opa. Si quieres le puedo. Voy a llevar ocho mil cosas. Si quieres le puedo mejorar una vez más, pero de aquí me dé un favor. ¿Y qué necesita para mejorarlo más? Yo tengo diamante, así que tranquilo. ¿Pero qué necesita? Nueve diamante. ¿Nueve? No, con la mochila sirve. Pero mejor es el usted igual, usted sí tiene diamante. Pero yo digo, igual con el volante. Igual, no, a gastar el diamante, mejorala. Con lo que... Pero si quieres, a lo mejor yo con mi diamante, no con su. No, pero hay ganas ese. Ahí me queda. ¿Quiere saldar ya la deuda? Me sigue debiendo plata. Igual le van a cobrar. Me sigue debiendo plata, va. No. Ya me parece, esta dieta mejorada dos veces. Tengo que creer. ¿Qué más? ¿Quién tiembla más o qué? ¿A quién le tiembla más el Buri? ¿Quiere? Me queda ahí. ¡Tomp! Cállate. Bueno, yo creo que así está bien. A mi casa, a guardar las cosas. Quedamos a mano. Vale. Pero... Si... Ah, tiene zanahoria, ¿cierto? Ah, sí, sí, ya veo. Zanahoria para lo de los marrones. Pero eso le va a costar extra, ¿eh? Joga, a costarme. Me va a cobrar por una zanahoria cara de culo. Sí. Usted me cobró por piedra asquerosa. Deme zanahoria, yo le doy una torcha. Me parece maravilloso. Perfecto. No, no tengo la zanahoria aquí. La tengo en mi otra casa. Tengo que ir por mi otra casa. Ah, bueno. ¿Dónde conseguí la zanahoria? Déjeme, déjeme, déjeme a cabo aquí. Voy a mi otra casa y la recojo. Bueno, mientras no, yo voy a mi casa. Ahí me dice cuando... Déle, déle. Cuando vi. ¿Qué cosa, Emilio? ¿Le decías algo? Hasta mi casa. ¿Qué? ¿Qué digo qué? Digo, ¿dijiste algo o que no te escuché? No, a ti nada. Ok. Simón ahí le hablaba. No sé si de ambos le escuché. ¿Ojalá se ha congelado? ¿Eh? Yo le dije que usted también podía hacerse su chila de diamante porque usted sí tenía diamante. Ah, sí. Pero eso creo que escuchar. Sí, jaja. No hay diamante, ¿eh? Hasta no hay diamante. No hay diamante. No hay diamante perfecto. O sea... Si tiene de sobra, gaste. Los dos, una buena inversión. Porque después la mochila puede tener tanta cosa. La mía ya es de nether. Es innecesario, ¿eh? Es innecesario llevar tanta cosa. No puedo meterme a vivir yo. Con la que tenía de poquito de nether, ya me va a estar, imagínese. Ahora con esta que me la mejoró dos veces. De locos. Nah, nah, nah. De locos. Mira, mi rancho mejora. A guardar todo lo que traje de esa exploración. ¿Viste? Pulpo de mierda. Va. Me llamaron a comer, oye. Un, cierra el server este caráculo. Va a tocar fuera un balón, bro. Y con el celular descargó. Pongo lo coro, bro. Ah, qué risa, parce. La aventura de ayer con el guarda. Mi casa sí es goz, parce. Líganse de casa, madre mía. Ah, para. Qué risa de aventura de mierda. ¿Qué? Qué risa de la aventura de ayer con el puto guarda en pan. Ah, caré, culos. Menos mal. Menos mal volví a subir. No me puse a inventar más. A ver si a guardar. ¿Dónde están todas las cosas? Bueno, tengo que sacar las cosas de la mochila primero. Cállese. Cállate. Cállate. Uy, ya acabo el segundo piso. Sí, sí. A ver cómo lo acabo. Ya me apresa pensar mucho más cómo acabar el piso. No lo quiero acabar. Solo lo quiero acabar. Bueno. Tremendo, ¿no? Diorita. Yo con la Diorita me la puedo meter. Oye, quíteme el baneo del puto Twitch, pana. Este marido. Que no está baneado, hombre. Ahora, revisa ahorita. ¿Qué baneo? Estoy realizando ahora, no lo estoy. Ahora reizo. Reizo. Ahora reizo. Tengo buen diamante. Me gusta. Que me lo llegue a robar. Le meto un. Yo creo que el más propuesto a robar el diamante es Miguel. A mí me llegan a robar y cierro si no vuelvo. Vale, Samia. Vamos a jugar Fortnite. Todo chill. Fortnite no me roban. Ahora sí. ¿Por qué no puedo abrir la mochila? Tremendo. El hierro, ¿cierto? Vamos a ponerla a fundir de una vez. Tengo la... Bueno, así está. Tiene la combi completa. ¿Qué? Tiene la combi completa. ¿Qué? Te veo así si es la canción. ¿Quiere decir qué? Chucha, culo, peta. Ya sé. ¿Por qué dice? Tiene algo, mamá. Capaz. No, no. No, no. No, no. Quete. ¿Qué? Chucha, culo. Y un par de tetas. Puedes optar por ponerle un par de tetas. ¿Cierto que Simón durmió aquí en mi casa y dejó una cama? ¿Será que? Totalmente antropomórfica. ¿Será que? Es Caleb. ¿Caleb? Es la tercera vez que entra al mundo, Caleb. ¿Qué? Claro. ¿Qué? Es la tercera vez que le veo. La tercera vez que lo veo. Tremendo. Sí. La tercera vez que aparece. ¿Cómo vemos? ¿Qué será? La tercera vez que aparece el chabón. Mucho gusto. Mucho susto. Tremendo susto. Le dio, de hecho. Pero me pide ayuda. Ayúdame, loco. Uy, mirad a ese acosador, marica. Sí, sí. Le pasa a su amigo. Le pasa. Esa es una acosadora. Es para controlar las hormonas a su amigo. Tremendo. Y yo, no. 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 Claro. Aquí puse un libro. Vamos a poner otro. Néstor de sobra. Esto dejémoslo aquí. Y los huesos donde los metí. Sin hueso donde los metí. Yo te dije bien claro. Así que como Kalev no entra, voy a... Mejor le voy a robar los materiales. A ver si tiene algo bueno. No. Esa es la que Kalev tiene una puta mierda. Entonces... Claramente. Lo único que bueno creo que tiene es un colmillo de troll. Ni siquiera sé para qué sirve. Pero claro. Bueno, ya vuelvo en 0,1. Se va a hacer unas gallolitas. Y mecool. He. Nada de las gallinas. uerdo. Lo único que meion. Chau. Bye. 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 Gracias. Gracias. Gracias.